Hay grandes oportunidades de negocio en Argentina para España. Así lo manifestó el ministro argentino de Transporte, Guillermo Dietrich, y pidió la confianza al empresariado para permitirles comenzar de cero y dejar atrás la corrupción heredada del anterior gobierno. Ese es el desafío que tenemos, el desafío del valor de la palabra, esa palabra que ha sido mal usada, malgastada, distorsionada. Dietrich intervino durante el foro empresarial Argentina-España, que se celebra en Buenos Aires, y señaló que el gobierno recuperará la confianza de los empresarios en un estado distinto, que promulgará licitaciones transparentes, después de 12 años de gobierno kirchnerista. El titular de Transporte aseguró que tienen previstas grandes inversiones en infraestructuras de transportes, centradas principalmente en cuatro ejes. El gobierno quiere duplicar la cantidad de autopistas en los próximos cuatro años, con una inversión de 2.800 millones de dólares. Pero a su vez lo vamos a acompañar con una inversión muy importante en renovación de aeropuertos, ahí también va a haber muchas oportunidades para las empresas constructoras. El ministro instó a los presentes a hablar con sus colegas para comprobar el compromiso que asegura tener el gobierno con los empresarios, como el de la empresa de capital español Dicasa.